Gracias. 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 Vamos entonces ahora a ver, a lo que yo ya veo la bomba atómica del Espíritu Santo, que ustedes saben, yo le puse ese nombre a esto que les voy a decir porque, porque así como la bomba atómica para destruir tiene una cantidad de elementos que yo creo que debería estudiar un poquito más los elementos de la bomba atómica, que es lo que Estados Unidos se está oponiendo tanto. Queiatemente Infinity, a que le venda uranio, Nigeria, a Irak, están desarrollando la bomba atómica aquí, para qué después la bomba atómica hoy día, es el problema que los gringos se concentran en la bomba atómica. Nosotros no la podemos tener en la bomba atómica. Entonces todos estos problemas políticos internacionales, que peleen ellos. Pero el hecho es que, como hay elementos fuertes, yo quisiera utilizar también más o menos un vocabulario parecido para explicar lo que yo creo. Vuelvo a decir, esto que yo estoy diciendo no es palabra de Dios, te alabamos Señor. Lo dijo el Padre de Daniel, ay, ¿eso por qué está diciendo? Porque lo dijo el Padre de Daniel. Si vamos a decir eso, entonces, usted está perdiendo mucho apoyándose mi autoridad. Yo hablo de mi experiencia, pero mi experiencia no es autoridad. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde queda? Yo simplemente comparto con sencillez lo que sé, lo mucho o poco que sé, lo que comparto. Y usted, como yo le digo, agarre lo que le sirva y lo otro en la basura. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, el apóstol tiene una frase en el final del 3, final del 12, comienzo de tal, hablo del capítulo 4, siempre del capítulo 4, estoy en el capítulo 4 de Santiago. Así que, búsquenlo, búsquenlo, para que juntos lo estudiemos o lo trabajemos juntos. Santiago, capítulo 4, final del 2 y mitad del 3. Final del 2 y mitad del 3, al principio del 3, hace una idea. Búsquenlo, 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 búsquenlo. Capítulo 4, final del verso 2 y principio del verso 3. ¿Entendieron? Santiago. Por último, repito. Capítulo 4, capítulo 4, capítulo 4, versos, final del 2 y principio del 3. Bueno. Lea, leo yo de esta Biblia mía. Dice, ustedes no consiguen lo que quieren porque no lo piden a Dios. Y, si lo piden a Dios, lo piden mal. Por eso no reciben porque piden mal. Pues lo quieren para gastarlo, eso que está pidiendo Dios, para sus propios placeres. A ver, yo quisiera que leyeramos otro texto porque este es muy... A mí me encanta la vida de este Dios hablado. Padre, lee. No, no soy padre. Ah, tú no eres padre. Bueno. Tengo 20 padres. Bueno. A ver, a ver, escuchemos. Escuchemos esta traducción. Final del 2. Final del 2. No tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. Pedí, español de España es que es trabajoso, ¿no? Piden y no reciben. Porque pedís mal. Porque piden mal. Para obtener satisfacción de vuestras pasiones. Lo piden para satisfacer su pasión. Entonces, sí. En el libro de la Reza, la latinoamericana, dice, ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Pero ese es el principio del 2. Después de ese, después de eso. Como 12 no hay más que discusión y peleas. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden. Esa, esa, ahí, esa. Porque es que la primera parte del 2 no le veo sentido con la mitad del 2. Por eso he dicho que final del 2. Por eso es muy claro. El principio del 3. ¿Ya? Entonces, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Un momentito. Miren. Atiendan. Y lo voy a decir mucho por mí. Atienda para que entienda y aprenda. Y ese es inteligente. El que no atiende, no entiende, no aprende. Ese es el bruto. Entonces decía mi papá. En el mundo no hay inteligentes. Tampoco hay brutos. En el mundo lo que hay es atentos y desatentos. El atento entiende. El atento entiende. Y como entiende, aprende. Inteligente. Pero cuerpo atento. El desatento. El muchacho que está pensando por allá en el fútbol. Y el maestro explicando aquí cómo su madre está a multiplicar el i. Y después llega a la casa. Y se acaba el año. No aprendió a leer, ni a escribir, ni a leer, ni a multiplicar. Entonces dicen, mamá y la mamá. Ese profesor que se la tiene dedicada a mi hijo. El profesor que se la tiene dedicada al profesor y no atiende. Es así. Bueno, olvidémonos de eso. A ver. Yo todo eso, todo eso, de mi papá lo escribí en mi hijo que se llamaba Ayanecuente. Esperen que salga. No, ya salió, salió esta, el lunes salió esta semana. En Buenos Aires. A ver. A ver. Ustedes no reciben como un denominador. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no reciben? Entonces dice, ¿por qué no lo piden a Dios? Mi guía dice, ¿por qué no lo piden a Dios? Y me gusta más esta traducción de Dios a la vuelta. De esta protestante, protestó aprobada. Entonces, ustedes no reciben porque no lo piden a Dios. Entonces la persona puede decir, pero padre, ¿cómo que yo no pido a Dios? ¿A quién le pido? Yo creo que una manera de no recibir y de pedir no recibir es cuando no se pide a Dios. ¿Pero cómo que no? A ver. Yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿No será que estamos dando valores a lo que no tiene valor? Yo voy a hablar más de la imposición de manos como sacramento, como sacramental, al final, al final. Pero a ver, vuelvo con lo que me pasó por allá en una parte que anunció la mesa de sanación con imposición de manos. Entonces, con la misa de sanación es larga. Ya sabemos que no se dice sanación de misa de enfermo por enfermo. Entonces, vamos que lo que sanan son las manos del cura, aunque las tiene benditas al final. Vamos al final. Vean la tierra de diversación y a los valores. Entonces, yo digo, ¿será que están pidiendo al cura que lo sane el cura y no a Dios? ¿Por qué se están pegando en esto de la imposición de manos? Para mí, eso es no pedir a Dios. Entonces, por eso usted no recibe, ¿por qué no pide a Dios? ¿Estamos allá? Ahora, puede ser cuando la gente cree que le da buena suerte y éxito y lo puede hacer de todo, los amuletos. Entonces, volvemos. Eso es pedirle a Dios amuleto. Entonces, es un Dios falso. O pegarse que esto me va a procurar tal cosa, tal otra. Entonces, bien, no lo está pidiendo a Dios. Ahora, entonces, entiende lo del apóstol Santiago. No lo reciben porque no lo piden a Dios. Pero, entonces, ¿cómo que no? Entonces, lo está pidiendo, pero le está pidiendo a un Dios falso. En una palabra común, denominador, le pedirán los amuletos y los amuletos son diabólicos. Ah, que entonces, el diablo, usted estuvo diciendo que el poder del diablo, el diablo sana. Entonces, ah, sí, pero el diablo no hace nada perfecto y completo. Si sana aquí, daña aquí. ¿Usted esté seguro que si usted va donde una bruja por ahí, esa gente que dice que hace un abrazo rarísimo, me tocó en Venezuela un caso de una señora que tenía un tumor en la cabeza, no la podía operar. Entonces, se fue donde una señora que a medianoche con una rosa blanca y una rosa no sé qué, hacía oraciones y entonces ella fue donde ella porque nadie me curaba y fue. Llevó la rosa blanca y la rosa roja, se tomó el agua de esa rosa blanca y la rosa roja y el diablo no, porque usted no sabe ni el nombre de Jesús siquiera. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Se sanó físicamente, pero quedó con miedo a la luz, miedo a la oscuridad, miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a los hombres, miedo a las mujeres. Ella vivía psicoseada, paniqueada, de la miedo a todo. Le sanó físicamente, la dañó espiritualmente. El santaná no hace nada perfecto. Diferente a la curación que Dios hace, es que es perfecta. Bueno, entonces, yo creo que esta es una manera de entender, ustedes no lo reciben porque no lo piden a Dios, pero ¿a cuál Dios le están pidiendo? Entonces, si yo le pides a Dios, usted sí le pide a Dios, pero venga, cuénteme, ¿usted cómo ha pedido a Dios? ¿Qué manera ha utilizado usted para pedir a Dios? Usted se ha quedado pidiéndole a Dios en los sacramentos, en nuestras devociones a nuestros santos, de nuestra Santa Iglesia Católica, eso es perfecto. Pero, a ver, venga a ver, lo de la muchacha en Venezuela. Ahora me entienden qué es no pedir al Dios vivo y verdadero. ¿Estamos ya? Tengo que ir corriendo, porque no tenemos tiempo. A ver, y la segunda parte, o sea, el verso 3, dice, y si ustedes lo piden, no lo reciben, y si lo piden a Dios. La primera cosa es porque no lo piden a Dios, o lo piden a un Dios pagano. ¿Estamos ya? Y por eso no reciben. Verso 3, principio del 3. Y si lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Ah, entonces, a ver, ¿qué es esto? Pedir egoístamente, esto se llama pedir egoístamente, por el bien que me causa a mí, que Dios me sane, a mí o a mis hijos. Esa oración no la escucha Dios, porque es egoísta, porque no es para la gloria de Dios, sino para mi bien. Vamos a poner ejemplos. Capítulo 9 del Evangelio de San Juan, en el verso 3. Vean cómo es aquí de claro que hay que pedir, es para la gloria de Dios. En San Juan es en... Hay muchos textos, hay muchos, ¿eh? Yo me he encontrado varios más, pero este es el que yo no utilizo porque es del Evangelio. Ah, el ciego. Juan 9. Y en el verso 3, resumo el ciego, que nació siempre. Verso 3. Jesús les dijo, no fue por su propio pecado, ni tampoco por el pecado de sus padres. Más bien fue para que se demuestre en él la gloria de Dios. ¿Ven? Verso 3. Entonces, a ver, fíjense, ¿verdad que a Dios no se le puede pedir sino lo que le dé gloria a su majestad? No más. Cualquier otra idea que se mezcle daña la oración. Entonces, viene la segunda parte de Santiago. Y si usted lo pide a Dios, lo pide mal pedido. ¿Y cómo va a pedir mal pedido? Pide porque me beneficie que me ceguera. Que no se puede pedir que cure el ciego para que vea, sino para que se vea la gloria de Dios en el cielo. Claro, vean el otro texto. Vámonos, vámonos, no me dejen de olvidar, ayúdenme, déjame la mensaje. Vamos a San Juan XI, la resurrección de Lázaro. El mismo, aparece el mismo, el mismo. Ejemplo, a ver, resumamos la muerte y resurrección de Lázaro. Se murió Lázaro, o mejor, se enfermó Lázaro. Las hermanas le mandaron un mensaje. Me gusta mucho esta tradición porque aquí dice, el que amas está enfermo. Usa esa, así me gusta. Porque se ve que había un afecto especial, afecto especial entre Lázaro, Marta y María con Jesús y Jesús con ellos. Entonces le mandaron decir, Lázaro está enfermo, el que amas. Se ve que había algo más especial que una simple amistad. Y Jesús no respondió nada. Se quedó allá, todo el día es más. Leamos el verso 4, del capítulo 11 de San Juan. Vean qué bonito. Jesús, al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte. Más bien es para que se muestre la gloria de la... Las mismas palabras del cielo. Hay un texto que no lo voy a leer, porque más importante es el Evangelio. Pero si quieren para sus notas, Éxodo capítulo 6, verso 19. La misma frase, es para que se vea la gloria de Dios, pero dejémosla, no lo leamos. Más importante es el Evangelio. Quedémonos con estos dos. A ver, Éxodo, vamos a repetir, Éxodo 6, 29, para su nota. Pero ustedes lo leen después, dejémoslo, dejémoslo, porque hay más también, pero dejémoslo. A ver, escúcheme, escúcheme. ¿Qué es? Ya vimos la primera parte, no lo piden a Dios. Dejémoslo a un lado. Y si lo piden a Dios para su beneficio. A ver, ¿es cierto o no es cierto? Padre Darío, una oracióncita por mi esposo. Mi hija tiene 30 años. Mi esposa tiene 28 años. Tienen cáncer. Padre Darío, yo soy un hombre joven de 30 años. Mi esposa tiene un cáncer. Se va a morir. Padre Darío, para que yo no me quede viudo. Para que yo no me quede viudo. Para que yo no quede en estos huerfanitos. Para mi beneficio que me cubre. ¿Están viendo el error? ¿Lo están viendo? Sí. Padre Darío, me pasó aquí en Santiago. ¿A quién, Santiago? Yo le escribí a quienes tienen la oración generosa hace mucho, ¿sabes? Yo tengo aquí lo que se llama la oración generosa. Y aquí en la oración generosa tengo yo una carta que me mandó este Mario Albiña. ¿Así se llama? Es mi jefe. ¿Ah? ¿Usted lo conoce? ¿Por qué lo conoce? Supe que era mi jefe. Y sube que era de su hija, yo la viví. Ahí conocí yo su nombre. Laureinex. La Laureinex, sí. Uh, es una cosa que, bueno, la voy a resumir. Es una carta. Hermosísima. Tengo aquí que el jefe es de ella. Oye, oye, resulta que este tal Mario Albiña vino con una vaca de potencia. Sí. ¿Fue su jefe? Ya no es. ¿Fue su jefe? Sí. Fue. Ya falleció. Ah, murió. Está bueno. Puedo hablar más de ella. Mirense, mirense, mirense la vaca de despierta. Padre, yo vengo para que le vayan a poner las manos a mi hija Laureinex, que tiene 19 años. Está casada, tiene una niña de 6 meses. Y padre, para que usted obre por ella, para que se sane. Y usted dice, ¿y usted por qué quiere que le vaya? Ah, porque usted tiene un corazón, porque mi hija se tiene que sanar, porque tiene 19 años, tiene una niña, tiene un esposo muy joven de 22 años, o sea, tiene que sanar. ¿Y para qué se tiene que sanar? Ah, pero si está joven, para su marido, para su hijita, para mi gloria. Ah, no voy. Y no va, yo le pago. Ah, ¿quién dijo miedo? Ahí sí que casi lo desnúco. No voy, ahora mucho menos porque usted leo su prepotencia, y usted no está buscando la gloria de Dios, sino la gloria suya, que se sane. Ay, ¿qué más voy a pedir? Que se sane. Si Dios quiere para su gloria, se va a sanar y decir, no, no, no voy, no voy. Oye, ya, yo creo que me dijo, desde mi Santa Madre para abajo, toda clase de bendición. Eso no lo sabía. ¿No sabía esa barra? Ah. Por la noche, pasamos por el barro flujo. ¿Todavía existe su cita? Sí, barro flujo. ¿O quién está barro flujo? No, barro flujo. Ah, cuando pasé, me dijeron los que me acompañan. Padre, aquí está Laura Inés, la hija de este señor Mario Elviña, que usted contestó muy fuerte, porque ahí se pusieron casi capellas. Y yo, así, y yo, aquí está, y yo, para, y yo, ahora siento. Yo sentí, yo no sé por qué, ahora siento. Entonces, pararon, y subí, y estaban, yo creo que me estaban volviendo. Yo, las orejas las tenía, ni canta, ni canta, ni canta, ni canta, ni canta, ni canta, ni canta. Me dieron, se quedaron calladitos, calladitos. Entonces, yo les dije, vengo, porque pasé por aquí. Siento una necesidad de, te voy a dar pulso y cita. Pero, ¿me han escuchado? Lo que yo llamo la oración generosa. Lástima, que es otro, otro tema que no hay tiempo. Algún día compraré mi libro y leé. Bueno, amén. La oración generosa, ¿en qué consiste? Es esta. Leímos lo de San Juan, 9, 3, y San Juan, 11, 4. Para tu gloria. ¿Estamos ya? No hay necesidad. Es orar que se vea la gloria de Dios. Pero, aquí, no va a ser aquí, pero aquí. Ah, pero están grabando. Ah, me puedo mover. Sí, sí, voy a mover. Bueno, ahí. ¿Qué es? ¿Lo muevas la mano? Sí, me muevas la mano. Se me están enfocando los pies porque yo tengo una mala circulación. Entonces, tengo que moverme un poquito. Bueno, a ver. ¿Qué? Tengo problemas de corazón. Se me están secando los riñones. Las carotidas se están cerrando. Tengo artrosis. No tengo buenas circulación. Menos mal que vine a un retiro para curación aquí. A ver, a ver, a ver. Escúchame, escúchame. Le dije, mire, escúchame con calma, porque yo creo que Dios permitió esto para que yo te diera más oportunidad de explicarle a usted, señor Mario Olvina. Se trata de oración generosa. No es pedir porque mi hija tiene 30 años, porque mi hija tiene 19 años. No es pedir porque se van a quedar huefanitos estos niños. No es pedir eso. Es pedir que se vea la gloria de Dios. Y yo creo que, de todas maneras, porque es muy interesante leer la partecita final, la partecita final. Entonces le dije, mire, la oración generosa se trata de pedirle a Dios o que se vea la gloria sanándola o que se vea la gloria llevándose a la. Ah, no, 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 Padre José, no. Escúchame. Yo aquí les digo, cuando hay una enfermedad grave, yo siempre les digo a las personas, miren, pidan, quiero querer tu querer. A ver, repitan esa frase conmigo. Quiero querer tu querer. ¿Cómo? Quiero querer tu querer. Eso es, hágase tu voluntad. Pero, ¿por qué no me gusta decir hágase tu voluntad? Yo en mi vida privada, yo arreglé el Padre Hueso, porque cuando el Señor Jesús está mal, le apliqué la psicología de Jesús. A ver, a ver, a ver. Me gusta hacer reír. Miren, escuchen. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro que está santificado, sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para mí, para mí, le falta el verbo querer. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Quiero que sea tu voluntad. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino. Quiero que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo me incluyo, porque en la forma que está, no está incluida la persona que reza. Cierto. Sino que está excluida la persona que reza y solamente que se haga la voluntad de Dios. Bueno, yo lo hay que echar su ancho. Ah, se me sale un ingreso. Que se haga la voluntad de Dios. Gústenme o no me gusten. Entonces, ¿qué pasa? Eso está en desacuerdo con lo que él mismo enseñó. La misericordia del Padre, la bondad del Padre, la dulzura del Padre. Habló que se haga la voluntad del Padre. Pida ante la voluntad del Padre. Pero entonces, él durante su vida habló de que queramos querer, querer la voluntad del Padre. Pero como está enseñado el Padre nuestro, está excluida la persona que reza. Que se haga tu voluntad y no la mía. Porque es que se haga tu voluntad. A ver, pero fíjese que Jesús cuando rezó, dijo, Padre, pero no se haga la voluntad sino la tuya. Él pidió, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Ven? Ahí, ahí está el Padre, muy oportuna su intervención. ¿Ven? Pero yo, pero como está el Padre nuestro, es como una manera tan, como si le prensa y tienes para que el TOF. TOF es es imperativo. Dura. Agria. Drástica. ¡Ágasá! Lo tienes que hacer. En cambio, como yo digo, quiero que se haga tu voluntad así en la tierra comercial. Soy yo el que estoy queriendo. Mi voluntad está queriendo. Está pedida. ¿Cuál es la que se haga la que tú quieres? Padre. ¿Ven? Dice que en la misma, cuando el oro puso el querer, en cambio cuando el Señor quitó el querer, por eso hay que ponérselo. Vea, esto lo digo, pero esto que yo digo aquí ahora parece como, como si eso hubiera enseñado mal el Padre nuestro. No. Simplemente lo enseñó tal vez, o los que escribieron el Padre nuestro se tragaron el querer, yo lo sé. pero hay algo que a mí en el Padre nuestro no me cuadra, no me cierra, no me entiendo, porque no es la enseñanza que Él hizo durante los tres años. El Padre nuestro faltándole el querer. Entonces yo llamo, la oración generosa es, quiero querer, tú querer, hágase tu voluntad, pero porque yo la quiero también. No es porque, no es para que se haga la del Padre solo, porque Él quiere que yo la haga, sino porque yo también le someto como hijo, como súbdito, a mi Padre Dios, que quiero, que Él, quiero lo que Él sabe, es mejor para mí. ¿No? Ahora sí me entraba este día. Entonces cuando hay una persona grave sobre todo, yo separo el enfermo de los parientes. Ahora me estoy yendo a otro tema que es cómo visitar a un enfermo, pero vamos, metámosla. Yo separo el enfermo de los parientes. ¿Por qué? Porque no me ha dado resultado enseñar esto delante del enfermo que ya está entregando los últimos papeles para irse ya. Y estoy llorando aquí para que se sane. Al principio cometí ese error y vi que no era bueno sino separarlos. Entonces, venga, escúchame. Lo que hice con Mario es mío. Mire, su hija está grave. Muy bien. ¿A qué vinimos a este mundo? A conocer y amar a Dios. El catrino dice conocer y servir. Me gusta más decir conocer y amar a Dios. Después gozar de Él en el cielo. Verlo y gozar de Él en el cielo. Entonces yo digo así, mire, su hija de 19 años. ¿Es mujer? Sí. ¿Se realizó como mujer con el esposo? Sí. La mujer lo normal es ser madre. ¿Ella quería casarse y ser madre? Sí. ¿Ya es madre? Sí. ¿Cumplió su misión? ¿Qué le queda? Quiero tu querer. Eso a ella. Pero esto se lo digo en primer lugar. Eso hay que decirlo separado. Yo no sé por qué, pero estoy hablando de mi experiencia. Entonces yo cojo a los parientes aparte y les enseño. Les digo, mire, la oración de Jesús consiste en esto y en esto. Que Dios haga lo que le parezca en la obra Inés porque ya cumplió su misión de ser mujer, esposa y madre. Cumplió la misión. Todos tenemos una misión para cumplir. Uno la cumplir más rápido que otro. Pues creo yo. Es que yo estoy hablando de lo que yo creo. A mí me da un miedo decir esto es así porque el padre de Dios lo dijo. Yo estoy enseñando lo que creo, lo que he visto, mis experiencias. Entonces le digo a la gente, bueno, ¿ya cumplió la misión el pariente de ustedes, la orina? Sí. Entonces digan ahora, señor, queremos tu querer. Si ya es hora de volver a la casa de tu padre, la vida de la orina, ¿qué se haga? Ay, con una mala voluntad de los predientes dijeron que se haga. Pero no querían. Si lo dijeron con la boca y no con el corazón, no sé. Aquí en la carta lo explican. El hecho es que, bueno, ya está. Ahora me voy al enfermo y yo al enfermo separado de los parientes porque hacerle decir al enfermo, quiero tu querer, quiero sanarme. Si tú quieres, que yo ya cumplí mi misión. Si quieres, llévame. Aquí estoy, señor, llévame. Es querer, el querer de Dios, querer tu quiero, quiero querer, tu querer. Más fácil, quiero tu querer. Eso es, hágase tu voluntad, pero porque yo la quiero. ¿Quedó claro ahora? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí. Y eso me da un éxito. Tanto que una señora hace poquito, precisamente en la ciudad donde yo nací, Medellín, con un cáncer, ella es 53 años y el hijo de 33, algo así, con el netecitos, él estaba para enloquecerse porque la mamá, para que se iba, que se iba, le dije, venga. ¿Usted sabe qué es esto? Le expliqué, quiero que tú, que tú, que tú, que tú, no sabía. Y él aceptó, sí, estoy bloqueando a Dios, estoy bloqueando a Dios, porque usted dice a Dios, que se haga mi voluntad en la hora de Dios. Vamos a ver qué va a pasar, porque si vieran, si usted me dice, qué porcentaje usted de uno a diez, ha visto que Dios ha cambiado su voluntad, yo diría que entre siete y el ocho por ciento. En vez de morirse, se sanan, porque aceptan tu querer. Entonces le dije a ese muchacho, y después le dije a la mamá, los dos, qué paz y qué tranquilidad. Fue el arzobispo, me llena a visitar, el padre de David nos contigo, y fue el arzobispo, eso está muy bonito para ponerlo en práctica y hasta para predicarlo. Él mismo arzobispo, ¿de cuánto fue? Que la señora se murió. Pero ella se murió en una felicidad de dejar su único hijo, y su único hijo, ver que la mamá se iba, cumplió la misión. Y me llama, porque le dijo en Nueva York, ay padre, me siento tan feliz que no tengo esa amargura con Dios. Porque uno de los efectos es que no queden enojados con Dios. ¿Por qué? Porque si esta se muere, se muere contenta. Y si ella se muere, estos que dijeron, queremos vida de mamá, o quieres que te la lleve. Yo no hablo tanto de muerte, sino que te la lleve. Y no queda nadie enojado con nadie, queda en paz, ¿ve? Entonces, la oración generosa es enseñarle a la gente que quiera, quiera su querer. Vean, aquí dos palabritas, es muy larga la cartita, pero, Santiago de Chile, 18 de octubre, 1978. Bueno, no quiero las cosas más, papá, papá, papá. Amado al Señor, buscar siempre mi voluntad, insensato de mí. Desde muy hondo, me traicionaba mi amor del Padre, y sin poder esquivar el deseo que se imponía sobre mi ruego, y que me lograba, para que él hice la rezanación que yo anhelaba. No sé cuántas otras conversaciones y señales que Dios puso ante mí, necesité para ver con claridad que mi ruego no era la razón. Yo estaba pidiendo ni más ni menos que el Señor fuera instrumento de mi voluntad, seguía fiando de mí sin defender de Él. Cuando comprendí esto, me arrepentí sinceramente, y por fin pude rezar, que se haga tu voluntad. La orinés es tu instrumento, la humanidad es tu instrumento, yo soy tu instrumento, y por fin pude ver que en mi familia y fuera de ella, el Señor estaba haciendo abundantes sanaciones de almas. La enfermedad de la orinés le rendía muchos frutos y le trabajaba a fondo. Y por añadidura, empezó a mostrar en la orinés la sanación de su cuerpo que yo quería. El día viernes 29 de septiembre, tras un examen médico que incluyó los estudios, estímulos al oído internos en redacción alguna, se confirmó los diagnósticos anteriores que no daban esperanza. Según las palabras del médico, la orinés entró en un coma profundo y definitivo hacia la muerte. El lunes siguiente, fuimos informados, el lunes, el viernes fue el examen, el domingo por la noche, la oración. Con ellos, mala voluntad, de mala gana, pero la hicieron. El lunes siguiente, fuimos informados que había leves signos positivos. El jueves 5 de octubre, entré a su pieza, la misma donde usted oró, la llamé por su nombre, ella dio media vuelta de su cara hacia mí y me dijo, papá. Y sus ojitos cobraron vida y su carita sonrió llena de bondad y felicidad. Desde ese momento está progresando para sombra y alegría de los médicos. Y por nuevos exámenes, ya saben que no hay secuelas neurológicas. ¿Eso cortaba él tal vez? Eso es real y, sí, yo lo viví con él. ¿A usted lo vivió? Sí, aleluya. Debo agregar que durante una convulsión, la orinés cortó con sus dientes la cánula que la protegía de posible ahogo con su propia lengua. Sus dientes se soltaron y sus dos incisivos superiores, los conillos, se soltaron y quedaron levantados a esa fea derrumbándole la boca. Imaginen cómo quedaría, ¿no? La boca. El jueves, ¿qué me reconoció? Yo no presté atención a su boca por la emoción, pero sé que ese mismo día comió una barra de chocolates con almendras, lo que naturalmente requiere una buena dentadura. Al día siguiente puede verificar que sus dientes estaban en perfecta posición. ¿Vean todo lo que hizo por hacer una oración? ¿Ellos estaban dañando la oración? Yo me pregunto, ¿no dañamos nosotros la oración? Vea, usted está seguro, si usted no pide con la mente diciendo, Señor, esto que usted está pidiendo tiene la gloria, ¿está seguro que Dios no se lo va a dar? No se lo va a dar, porque Dios no va a dar nada, si no para, su gloria. Entonces, eso es algo que tenemos que enseñar a la gente. Entonces, una conclusión es esta. Entonces, padre, ¿es pecado o está mal pedir la curación de mi esposo o de mi esposa? No, no está mal, pero si usted pide por el simple motivo de que se sabe la persona, daña la oración. Tiene que ser que se sane para la gloria o que sigue enferma para la gloria. En la vida y en la muerte somos del Señor. ¿Queda acá? A ver, digo eso porque ahora voy a entrar entonces a los elementos de cómo hacer una oración que yo llamo, esa que llamo la famosa bomba tomita. Ten. Oye. Venir a Jesús, a llegar allá, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús, a llegar allá, por otro camino, al lugar de dios, por otro camino, en el otro lado, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús, A Jesús, a Nicaragua, te alabarán los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han movido los dios de su boca, que cantarán en los caminos de Jesús. A Jesús, a Nicaragua, te alabarán los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han movido los dios de su boca, que cantarán en los caminos de Jesús. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es exceso en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas vida de lejos al antiguo. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es exceso en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas vida de lejos al antiguo. A Jesús, a Nicaragua, te alabarán los reyes, todos los reyes, todos los reyes, todos los reyes, todos los reyes. A Jesús, a Nicaragua, te alabarán los reyes, todos los reyes, todos los reyes. A ver, a ver, a ver. En silencio profundo, porque si van a poder aprovechar los minutitos que son oro en polvo. A ver, a ver, una persona me dice que al fin que hacer con el procesor de manos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Escriban por ahí, porque es imposible, me gusta decir más bien todo, lo más organizado posible. Escriban por ahí, cuando hable de la bomba atómica del Espíritu Santo. Podemos agregarle en la oración los sacramentales. Ahí, cómo hacer la oración utilizando la bomba atómica más. En la oración, usar los sacramentales como son el agua bendita o el óleo. Vamos a ver, vamos a ver un poquito, un poquito dedicado. Cuando hablamos de la bomba atómica del Espíritu Santo, que son los cuatro elementos, que hay cuatro elementos, esos cuatro elementos pueden hacerse como sensibles, tangibles, como tocables, utilizando también los sacramentales. O sea, una forma de oración por las personas que piden oración. Estamos ya. A ver. Pero eso lo voy a decir después. Quiero dejar como, como lo, eso como la conclusión de mis catequesis. A ver. Pasemos ahora, en cuanto, a ver, en cuanto a que yo lo que termine yo de hablar, de, del descanso en el Espíritu, que sería lo último que dije y hablé, yo preferiría que eso no se diera, créanme. Yo, esa es mi creencia, la mía. Se evitan que se haga lo más daño que viene y que muchas personas se pongan en contra de nosotros. Así nos ganaríamos mucho más la aceptación de sacerdotes y obispos. Una cosa seria, digna, bonita. Por eso dijimos ayer en Estados Unidos a reunión de sacerdotes que cuando eso comience a dar, la persona que tiene este don, de hacer descansar en el espíritu, que suspenda la oración y que más bien está ante la persona en privado para evitar que esas multitudes de gente que se caigan. Porque vuelvo a decir, puede ser la mayoría falsa. La mayoría. Yo no digo que todas son falsas. Sería yo un exagerado o no creería en los fenómenos mismos. Que ya lo expliqué, pero volvamos más. ¿Estamos ya? Ok. Bueno. Vamos a pasar ahora a otro puntito y es cuatro pasos que una persona debe dar cuando está enferma. No digamos si enfermedad grave, si enfermedad leve, enferma, si está enferma la persona. Esos cuatro pasos los encontramos en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 38 y comenzamos en el primer paso en el verso 9. Yo voy a leer completo. Seguro en el cuento con lo que yo me dice. ¿Ya lo encontré? Capítulo 38. Yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo encontré. Leo de la Biblia de Jerusalén. Hijo, verso 9. Capítulo 38, verso 9 del libro del Eclesiástico. Yo me encontré aquí estos cuatro pasos tan bonitos leyendo y estudiando esto del médico me lo encontré. Entonces ya lo estudié por la parte. Espera. Paso 1, verso 9. Hijo, en tu enfermedad no te angusties. Otras Biblias dicen no seas negligente. Vuelan, Señor, que Él te curará. Entonces, yo encuentro que el primer paso para la curación es vuelta a Dios. Esto yo llevo, yo la gente, cuando estoy en un grupo grande y lo traen en la Biblia, esto es un grupo más selecto, yo le hago hacerle a la gente así, vuelta a Dios. Primer paso, un regreso a Dios. Pero no confunda. Regreso a Dios con pedir perdón. Ese es el segundo paso. Dejemos el pedir perdón de segundo paso. Dejémoslo a un ladito. Vámonos al primer paso. Y verá que vamos a aclarar quizá para muchos que una cosa muy diferente es una vuelta a Dios y otra cosa es pedirle perdón a Dios. A ver, para entender este primer paso, yo lo explico con la parábola del Hijo Pródigo. Capítulo 15 de San Lucas. No vamos a irnos al capítulo 15 porque entonces no acabamos los pasos y no hay tiempo. Si tuviéramos tiempo, me iría ya a los detalles porque allá en la parábola hay detalles que vale la pena pensarlos y estudiarlos. Pero, dejemos. A ver, lo más importante, está el muchacho allá después de que gastó todo y se puso a pensar, me voy a ver en la casa de mi padre tantos empleados con todo lo necesario que no son sino asalariados. Yo soy el hijo. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Me iré donde mi padre. Entonces, el muchacho allá hace un examen de conciencia y dice, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo, trátame como el último de tus empleados. Entonces, yo lo que explico es así. Cuando dice el muchacho, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, aquí encontramos que pecó contra los diez mandamientos y yo hago un examen y se puede encontrar perfectamente que este muchacho quebrantó los diez mandamientos. Todos los quebrantó, desde el primero hasta el último, no tenemos tiempo. Eso lo dejo que el Espíritu Santo a ustedes les ilumine que este muchacho quebrantó todos los mandamientos. Y después dice, me iré donde mi padre y le diré, me he pecado segundo, como que el segundo pecado, por decir pecado, otro pecado, no digamos segundo, tercero, cuarto, sino otro, porque ya fueron todos los diez. Padre, no soy digno de llamarme tu hijo, no soy digno de tu amor, no soy digno de tu cariño, no soy digno de tu compasión. Entonces, ahí entro yo a explicar el mensaje de Jesús a Santa María Faustina la Divina Misericordia, que es una belleza, ya lo saben ustedes, no voy a explicar, Santa Faustina se impuso porque el Señor le inspiró a ella fue una cosa increíble, bueno, la hermosura de la devoción. Entonces, la tercera cosa que le dice, trátamos como el último de tus empleados, ¿qué hace el muchacho? Prepara una confesión vocal, allá, lejos del papá, y preparó su confesión como estaba y donde estaba, esto es muy importante para mí, él se arrepintió donde estaba y como estaba, vamos a decir vos altas, él se arrepintió donde estaba y como estaba, donde estaba y como estaba, porque yo explico que el sacramento de la reconciliación no es solamente el momento de la confesión de los pecados, esa es para mí la segunda parte del sacramento de la reconciliación, para mí la primera parte del sacramento de la reconciliación es cuando la persona se arrepiente, donde estaba y como estaba, eso es muy importante, y los sacerdotes que aquí recordarán que eso es contrición, diferente de abcrición, contrición es contra en latín, que quiere decir destrucción, arruinación, aliquilación, pulverización del corazón por dolor, con cristión, contra en latín, entonces, en el momento en que la persona tiene por gracia a Dios, la gracia de me arrepiento, está lejos, es cuando se produce la santificación, ahí queda la persona perdonada, queda perdonada, pero queda faltando la segunda parte, por mandato de Jesús, en San Juan 20, 21 y 22, a quienes perdonen pecados le serán perdonados, porque si no nos quedaría como los protestantes, se repitió y punto, entonces, ¿dónde queda el mandato de Jesús? ¿eh? Entonces, ahí es donde yo veo que la confesión hay que expresarla, o mejor, perdón, me equivoqué, la contrición hay que expresarla ante el que tiene el poder de perdonar, que sabemos en la iglesia católica es el sacerdote, y también es así que hasta la iglesia ortodoxa, todos los ortodoxos, todos ellos tienen el sacramento de la reconciliación, no hay confesión vocada, ellos no tienen confesión vocada, pero tienen expresión del dolor y siéndole al que tiene el poder me arrepiento, ¿de qué? pero no explican ¿qué? ¿estamos aquí? porque aquí estoy metido en un buen lío con ustedes, de pronto pueden decir padre, a mí no queda la confesión, a ver, ya que me metí, dos palabritas, la clave la da el Papa Pablo VI en el decreto que dio para reformar el sacramento de la reconciliación, es muy largo el decreto, pero las palabras de oro del decreto dice el Papa Pablo VI, sacramento que la iglesia siempre ha celebrado en el transcurso de los tiempos, de diferentes maneras, es cierto, así dice, sacramento que la iglesia siempre ha celebrado, de diferentes maneras, es cierto, pero conservando lo esencial, no explica más, no dice más, pero esencial, constrición, y expresada delante al que tiene el poder de perdonar, estamos ya, eso es lo esencial, dos cosas, constrición y expresión del arrepentimiento al que tiene el poder de perdonar, en la iglesia católica, hasta ahora, por voluntad del Papa, es que se exprese con género, número y especie, entonces, es confesión, o sea, reconciliación con confesión, antes era reconciliación con penitencia, entonces el regamento de la penitencia, pero no había confesión, no sé si me explico yo eso, ustedes me entienden cuando digo confesión, la diferencia con confesión, o hay alguno que no me, vea, yo le voy a pedir un favor, si hay alguno que no me entienda, o si hay algún hermano sacerdote que quiera aclarar o que quiera agregar algo, por favor hágalo, porque yo lo que no quiero es que queden con dudas o que, o que queden vacíos, a ver, hay alguno hermano sacerdote que quiera agregar algo, por favor, que quiera aclarar la diferencia que yo estoy a explicar la diferencia entre confesión y confesión, es que confesión es el decir con la boca, confesar, me confieso con la boca, es confesión vocal, oral, ¿estamos ya? Pero, es que la expresión del dolor ha sido en la iglesia católica desde el principio muy variada, eso es lo que dice el Papa Pablo VI, sacramento que la iglesia siempre ha celebrado a través del discurso de todos los siglos, de diferentes maneras es cierto, pero conservando lo esencial, y que es lo esencial, la expresión del dolor, que antiguamente era agrupado, después se volvió personal, después se volvió personal, privada, después se volvió personal, privada, vocal, después la pusieron obligatoria, 1215, sin concilio de Eletran, después la pusieron obligatoria con género número de especies, concilio de 30, 1560, hasta ahora, no sé, estoy diciendo un resumen tan resumido que quedan como dudas, no sé, maldita, pero, acepto un retiro sobre el sacramento de la reconciliación, sí, sí, pero, conclusión para Dario, nos tenemos que reconciliar, sí, sí, ¿cómo? aquí es donde está la diferencia con las iglesias protestantes, que es, ¿cómo? hasta ahora, diciendo que género y después, pero no es como, te lo dije ayer, no vuelvo a repetir, es la confesión mía, pero no la del marido y la de los hijos y la familia, ¿estamos? sí, 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 entonces, como estamos hablando de lo del hijo pródigo, el muchacho se arrepiente y dice, me volveré a mi padre, como estaba y donde estaba, y se viene, ahora viene a confesarse con el papá, pero, ¿cómo se confiesa? Él dice, que venga contra el cielo y contra ti, pero no le dice contra el primero, contra el segundo, contra el tercero, ahí donde la, ahí, pero le dice una expresión de que estaba arrepentido, eso es lo que quiero aclarar, y ya venía perdonado, sí, pero entonces, ¿qué hace el sacerdote? confirmar, el perdón de Dios que ya le concedió por su arrepentimiento, y ahora a través del hermano que tiene el poder de perdonar, vuelve otra vez Dios, a través del hermano sacerdote, usando el poder que Dios le dio, y también para reconfirmar la aceptación del perdón por parte de la iglesia, que es muy lindo, vean, usted me va a decir para mí, entonces, usted no cree que si yo digo, al sacerdote, padre, me arrepiento de todo el pecado, lo puedo resolver, porque está arrepentido, me está diciendo que pecó, ah, ¿y dónde queda el cano con género, número y especie? eso es lo que, ahí me queda un poquito de angustia, que la gente, si la gente dijera, pequé, fui impuro, tantas veces, y género, número y especie, también no me gusta, pero bueno, género y especie, fui adultero, tres veces, con hombres casados, con mujeres casadas, soy hombre, me corté con otro hombre, soy cura, me corté con otro cura, estoy diciendo, porque hice todo, mire, yo creo que más importante es la expresión de que si tú has arrepentido, padre, el pecado, ayúdenme, entonces, decimos bien, como logoterapia, logoterapia es, en psicología, lobos, palabra, terapia, curación, curación por la palabra, yo digo, lo que está ahora en el cano, es muy saludable, siempre y cuando que yo lo utilice como logoterapia, pero para mí, pero si logoterapia es confesar al marido, porque es una porquería, ya lo sigo, porque son drogadictos, qué clase de logoterapia es, bueno, yo, 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 lo digo en un grupo muy selecto, yo esto no lo digo en público, porque creo confusión, porque ustedes son gente que está aquí, me dijeron que gente que han escogido para venir aquí, gente preparada, pero yo en público no lo digo, porque crearía mucha confusión, ¿está muy bien? Usted puede decirlo, porque yo no estoy diciendo nada que pueda yo callar, pero dígalo a gente que pueda entender, no le vaya a decir a un campesino que no sabe nada, ¿está muy bien? Ahora, entonces, el primer paso, para conseguir que Dios la curación, es vuelta a Dios como soy y estoy, ¿estamos ya? Viene el hijo pródigo donde el papá, vamos entonces al segundo paso, leamos la Biblia, ¿qué dice la palabra de Dios Eclesiástico 38? Y es, aparta las faltas, endereza tus manos, y de todo pecado purifica tu corazón, mire, vea que tan, que tan claro está aquí, la, la, el, la, la, la expresión de la construcción, llamamos así confesión de los pecados, entonces a ver, aclaro, a ver, distingamos, este segundo paso, yo lo digo así a la gente para que me entienda, arrepentimiento del pecado, padre Darío, pero usted no está, ya no lo dijo que se arrepintió allá, yo quiero juntar los dos pasos, pero aclarando y haciendo diferencia entre los dos pasos, el primer paso me volvería a mi padre, se vino, ahora delante del padre, se confiesa, porque le está diciendo con la boca, aparte es confesión vocal, pero, fíjense que el muchacho le dijo el pecado contra el cielo y contra ti, pero no le dijo, en que pecados, sino contra el cielo, y yo hago un examen, y yo encuentro, sobre todo por el final, que el, el hermano, está furioso con el papá, por todo, este hijo, que no hizo más que gastar su dinero con prostitutas, ahí dice mucho, mucho dice prostitut, la otra dice, las mujeres de vida disoluta, la misma palabra, y vaya a ver si este muchacho, no le costaría con otro hombre, por allá, por buscarse un pedazo de pan, que no era gay, por la necesidad, pero cometió pecado, vaya a ver si cuando tenía dinero y plata, por allá, como lo iría con prostitutas, ve, de casarse, soltera, entonces, ahí va uno mirando los mandamientos, quebrando todos, todos los diez mandamientos, pero, a mí lo que me interesa saber es, que, una cosa es, me vuelvo a Dios, vuelta a Dios, como soy y estoy, y el segundo paso es, la expresión del dolor, que ya, que ya tuvo, cuando estaba lejos del padre, como se realiza en el sacramento, de la reconciliación, a nosotros los católicos, es cuando usted, lejos del sacerdote, un día, porque usted, oyó una mala noticia, o cualquier cosa, dijo, y si me ha tocado a mí, me he ido para el infierno, ay, padre, el señor, me arrepiento de los pecados, ayúdame, voy a buscar un hermano sacerdote, lo más pronto posible, y ahí se arrepintió, o por una mala noticia, no sé, estoy con la posibilidad, por, como Dios utilizó, su dolor, su miedo, lo que sea, para pedir perdón, y quedó justificado, pero le falta la segunda parte, porque Jesús dice, que a quienes perdonan pecado, esa es la, los protestantes, los hermanos protestantes, tienen no más que el arrepentimiento, y ni ganó segundo, entonces, ¿cómo queda Jesús, donde dijo, a quien perdonan pecado? la primera parte tiene que haber, y nosotros los católicos, sacramento de la reconciliación, bueno, a ver, la segunda parte, es, la expresión, del dolor, entonces sería la confesión, para nosotros, los católicos, sacramento de la reconciliación, y con un hermano sacerdote, hubo una buena confesión, de los pecados, a manera de logoterapia, no tanto, porque es obligatoria, yo no sé, cómo expresar esta idea, porque, a mí me quedó, una, como una, un alivio, cuando me dijo, Bruno Bertaña, yo les conté ayer, que el deseo, era como sacar ese cano, pero imagínense, si porque el Papa, hizo algunas cositas, por ahí un poquito, medio escabrosas, ha causado, tanta, de vuelo, imagínense que el Papa diga, ahora ya no nos tenemos, que confesarse, no expresar el dolor, ante el hermano sacerdote, ah, que ya no hay que confesarse, el Papa no está diciendo eso, el Papa está diciendo es, que la obligación de género, número y especie, se quita la obligación, y queda, la obligación de expresar, el aborto del género, ante el que tiene, exacto el poder, queda esto claro, yo espero que no se hagan confundido, dan mollas a decir, por ahí en la calle, para yo no que sentirme mal, hermanos sacerdotes, ayúdenme ustedes, a sacar la pata, que ya la metí, bueno, creo que estoy, entre adultos, y gente que ha entendido, o vamos a decir algo mejor, hay alguno que quiera, hacer una pregunta al respecto, por favor, la expresión del dolor, también puede ser, la manifestación, de la búsqueda, de la gracia de Dios, es que, la búsqueda, de la gracia de Dios, es porque Dios, te está arrepentido, o no sé si es su pregunta, el deseo de buscar la gracia, es que en el momento, que usted se arrepiente, ya quedó en gracia, ya, ya quedó, es que el deseo de buscar la gracia, es porque usted ya estaba arrepentido, usted ya la tiene, ya no hay que buscarla, ya la tiene, el muchacho, cuando fue, no fue a buscar la gracia, ya la tenía, lo que iba a expresar, el dolor, ya había ofendido al papá, pero ya tenía la, que el paréntesis, nunca usen ustedes, gracias santificante, esa es una palabra, muy enredada de entender, digan vida divina, que nos dan los sacramentos, la vida de Dios, eso es gracias santificante, pero se entiende más, que me dan los sacramentos, la vida de Dios, a decir que me dan los sacramentos, la gracia, y eso que es, con que se come, debe ser que tienen, eso es lo saque de San Pedro, San Pedro dice, nos hizo participantes, de su naturaleza divina, o sea, de su vida divina, es más bonito, que decir gracias, es más bonito, para los sacerdotes, y gente muy extensa, mejor gracia, pero más entendible, vida divina, estamos ya, la respuesta, que el deseo de buscar la gracia, es que ella no tiene, ya no busque más, basta que se arrepintió, ¿por qué? porque el arrepentimiento, me da la vida divina, me da la gracia de Dios, ya la tiene, que quiera buscar más, sigas arrepintiendo más, ¿verdad? 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 Entonces, ¿una liturgia penitencial, ¿verdad? Mira, esa pregunta está muy interesante, si una liturgia penitencial, puede ser válida, si se usa la tercera clase, de perdón, ¿a? Sí, si no, no. Puede ser masivo, ¿verdad? Pero acuérdense, que exactamente la reconciliación es, es o personal y privada, personal y comunitaria, o la persona que es la solución generada, que es la que la iglesia no permite que se haga, sino en casos externos. Entonces, sería posible, siempre y cuando, el sacerdote de la solución, pero, si un sacerdote, si un sacerdote, se da la solución, eso se abusa, ¿pero quedan perdonados? Sí, si quedan, si o no, ustedes no pueden perdonar, la gente está ahí, pero la gente está ahí, pero la gente está ahí, pero la gente está ahí, pero, miren, la sabiduría, está, es en la gota, porque aún, en la iglesia primitiva, se hacía, el sacramento, o mejor, se celebra en la mejor palabra, se celebra, como, se celebra ahora el acto penitencial de la misa, a ver, el acto penitencial de la misa, la gente queda en gracia de Dios, ¿o no? Sí, la gente se merece, ¿o no? Sí, se repitió, a ver, pero la gente se dio, hubo solución, pero el hecho del perdón, queda, pero, pero, que se deduce, que absuelva, la eucaristía, queda, queda la primera parte, la segunda parte, sí queda, pero, con razón la iglesia dice, que queda la obligación de decirle, al hermano sacerdote, porque, el derecho de expresión, es que, expresión, no solamente es confesión, es una expresión, o como los griegos ortodoxos, que ellos no expresan con la boca, pero expresan de la, desde lo que me arrepiento, pero, el derecho de libertad, al griegos ortodoxos, mejor, que sea, que sirio, antifiqueno, esas comunidades cristianas, iglesias, son voluntarios, pero, tú no es voluntario, pero, a mí, lo que me preocupa, es que la gente, si se dice, que lo que va del campo, no es un problema, porque, es hablar de las demás, y, lo que me preocupa, es que, a ver, en una persona, usted no tiene que, con ver, al marido de la familia, ya, 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 el marido, pero, señor, vamos a hacer, cuando se dice, yo dije ayer, ella se acusa, si pequé, pero, yo no quería, entonces, acusa, es excusa, aprende a decir, la acosté con mi secretaria, y es casado, yo también se ha casado, tres veces, ¡Punto! usted no tiene que explicar, si fue en un hotel, o en su casa, o en su casa, pero, como dice, me explica a mi padre, pues, ella me empobreció, y me digo, que pagaba el hotel, y me había obligado, a que me comía, porque ella empezó a estar, que no es hombre, yo le ofrezco, yo le pago, yo me acupo, yo me baño, limpiecito, usted, usted no tiene que aceptarse, es que usted, del otro lado, me tocó irme para el obliga, una vez dije, a un mujer, pero, pasó bueno, o pasó mal, y, entonces, ¿para qué, diga que le he volcado? Yo sufro, por decir, ¿qué te digo esto? Porque yo soy doctor, en teología moral, en persona, puso las aulas para atacar, y las aulas para defensar, y, después de que me ordené, saqué una, teología moral, así que, con cierta, autoridad, experiencia, por tanto, no tiene la experiencia. Bueno, terminamos, Raúl, es que, me confundo, con el sacramento, con el saldo de los enfermos, que también, y no hay, 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 para sanar, y perdonar el pecado, cierto, pero, perdona a este individuo, que no puede, pagar el dolor, en este momento, estamos recibiendo, a veces, el 50, normal, el 51, papito, un chiquito, es eso, parece que la enfermedad, de la, empieza, y, se, está más difícil, acá, cuando cumplí, sentado, que fue, y, con la, que, me, me, una, profesión, 10, y, ahora, nosotros, estamos, porque, quiero vivir hasta los 7, ahora, recibimos, febrero, en ese, de los últimos años, todo, y, que, eso, podía ser, no, ninguna, pública, de, 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 si te pide la opción de los otros y no te pide para que lo pide además he dicho no he expresado el pecado pero es que eso es un pecado que no puedes expresar que está repetido si otra opción tiene que pedir perdón para que el sacramento para que la opción tenga más eficacia a ver gracias señor hay algo que decir hay algo que decir hay algo que decir dos personas que están escuchando si quieren agregar algo por favor yo no me las sé todas solamente que la opción es una persona exacto muy muy a ver la opción a ver la opción se puede recibir después de la opción cuando la opción primero no se pesaba después de la opción la opción que está ya se supone que se han adiós sí muy buena gracias a ver a ver a ver a ver es un acto de arrepentimiento claro es para el evangelio claro muy buena también para el desintimitado para el desintimitado siga tercer a ver el segundo paso es arrepentimiento y para nosotros el arrepentimiento se expresa delante del poder de perdonar porque si no empezamos del poder de perdonar donde queda lo que dijo Jesús aquí perdón el pecado queda muy claro el sacramento del mal del mal así se ha escuchado una de cura es cura es la mano bendita vamos al tercer paso yo tengo un libro cosas muy buenas de Santa Faustina no tenemos tiempo pero de Santa Faustina ustedes encontraron mucho y muchos hermanos ahora utilizamos mucho para la comunicación y hablar del evangelismo lo que me encontré una monjita que murió en la santidad y está en la causa muy desconocida una española que murió en la luz se llama José Menéndez que escribió un librito que se llama un llamamiento de amor no sé si alguno lo lo mencionar muy lindo ese un llamamiento de amor y cohetana cohetana o cohetana 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 de Santa Faustina un para ir a la vida a Santa Faustina de casa de Santa Faustina un buen padre lo que la sacó la fe nada menos que un padre te ha tocado y entonces de Cracovia y el padre puede sacarla del ar es un española que le dijo el señor el tiempo en que aparecieron las apariciones de Jesús y al mismo tiempo le decía una cosa y a otra otra josefa mire mi corazón que lo hemos dicho siempre que lo que le valía de ser pecado dice que no oiga lo que sigue no es el pecado que más le hace mi corazón sino el estado de pecado es indiferencia en que permanece después del pecado en vez de correr a recorrerse en misericordia más bonito que lo que santa faustina ¿por qué? ¿por qué? escuchen porque aquí lo que dice es que no es el pecado sino el estado de pecado en diferencia que quede la en vez de correr a refugiarse en misericordia me parece un pecado yo volví a decir lo que me ofendía es el pecado el cristiano es el vivir en pecado ustedes están aquí son directas por la pobre si hay que me porque yo recibí más sacramentos que da vida divina imagínense que se quedan en pecado con la vida mencionada y si hay un pecado tantos ejercicios espirituales de la docte de la Y salieron los retiros de estos dos veces que se llama el Espíritu, sanado por el Espíritu. En condiciones de todo el mundo, que sean 28 años, se confesaba. Pero más curiosidad, hemos estado con 28 años sin confesarte. Me dicen, ¿por qué? Dicen que todo el mundo, ¿cómo así? Que todo el mundo. Yo no puedo expresarme como una mujer normal. Yo no puedo expresarme como una mujer, no más tú. Yo no puedo expresarme como una mujer normal. Usted viviendo en la civilización mundial, que habló el Papa actual. Medellito dice, mándanos un Papa que lo libere de la dictadura del civismo. Esto es un sorbio, ¿verdad? Es que no, no. Todo el mundo es pobre, porque yo pobre. No casarme yo con la iglesia católica, es lo que hace porque yo tengo que casarme. Los sacramentos, de forma más increíble. Los sacramentos, vuelvo a ver, pónganse. Los sacramentos, los sacramentos, los sacramentos, los sacramentos, la vida divina. Los sacramentos, así les dice el Papa, hermano. Entonces, lo que está diciendo, lo que está diciendo, dice a alguien que viene Jesús. Y viene, hay un monumento al pecado. Hay una definición de los sacramentos, que es un monumento al pecado, o no. Y es un monumento a la vida divina. A él no. En todo caso, y es el hermano de los hermanos, y me ha ido el racismo, y me ha ido el racismo. Y empezó, pero como me cocinó en el sentido, me hablaba, pero como me sentí, me pidió la gracia. Es que la convicción es una gracia. Hay que decirle, Señor, dame la gracia, y yo te lo sentí. Nada más. Es gracia. Es gracia. Todo es gratis. ¿Qué pasa? No sé cómo. Con los sacramentos. Conmigo, sí, sí, con los sacramentos. Yo, en los días, en la víspera, llegué a verlo, se lo tomó mañana por los días. Conmigo, ¿qué pasó? No sé. Pero me repito, mucho cariño, entre ellos. No sé, si está vivo, porque no hay que ir a verlo. Porque de repente, es una persona que todo es gracia. ¿Cuánto es algo que hay que estar aquí? En este instante aquí, que no hay que estar en pecado de montar. Estoy haciendo un policía muy serio. Porque yo no sé. Yo no sé. Un policía, lo digo, a los que hace el mundo, lo digo, al tanto, a los que hace el mundo, y se lo tiro para hoy, se lo sentó a ver, y se estaba en la casa, y se lo sube. ¿Qué pensamos? ¿De todo eso lo puede ser? Lo que dice, ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿De qué pensamos? No somos la verdad. ¿De qué pensamos? ¿De qué pensamos? ¿De qué pensamos? pero dejemos así lo digo a esta movilidad o sea en el llamamiento es el diario de muy parecido cuando 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 se quiera sanar vamos de nuevo a la es el simbólico capítulo treinta de abenço los 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 ofrez incienso y memorial a flor de harina as tingües ofrendas según el ay este es otro que yo no conexión entre ser profetas y corrupción no le veo es que créanme yo no le veo yo le veo conexión yo le buscaba la parte psicológica por la parte sacramental la parte económica no le veo conexión no le veo pero eso aquí entonces aquí yo lo quiero es la explicación acerca de las ofrendas ofrendas de las ofrendas ofrendas de las cosas de las ofrendas de las ofrendas algo así yo lo digo primero ofrenda ofrecer la eucaristía una ofrenda pues que no tenemos a sacerdote hermano voy a celebrar la eucaristía por mis hijos que vean ofrenda segunda ofrenda a las donaciones donaciones como dice Puebla Puebla dice el mejor servicio al hermano es su evangelización que lo dispone al hijo de Dios genera la injusticia y lo promueve individualmente entonces yo creo las ofrendas hacer ofrendas especialmente a aquellas instituciones bueno yo tengo la verdad para mí un fono conocido pero yo no elito pero hay instituciones hay complicaciones que se trata de la evangelización de los misioneros hacer ofrendas a esta mexicana a la que se ha creado porque dice el mismo el mejor servicio que se le pueda de hermano es el servicio de su evangelización que se dispone de realizarse como hijo de Dios lo libera de justicia y lo promueve la institución de la ofrenda ofrenda de Dios tercera manera de hacer ofrenda 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 de Dios y el de la cual es la iglesia católica porque la iglesia católica roca 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 son obligatoria podemos apuntar pero todos dicen los de la tierra de Dios ay 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 pues que si es increíble los diez y como los protestantes utilizan esa iglesia que se llama Padre de su rey ay 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 oh Dios que es increíble lo que le enseñan a los católicos que se llama es aquí de la guardia de los esos y los católicos y lo digo porque dijeron a los que era un de esas que ya hubiera en esa católica y lo me dijo como la en el cerebro de sus hermanos protestantes a los de la piel porque el di no te para el pastor lo lo que dice la iglesia católica es donde la iglesia episcopal para el diálogo para sacerdote para el sacerdote es el obispo y el obispo era sobre el seminario la mayoría somos todos po hay sociales de familia rica pero muy po la mayoría de sacerdote de mismo equipamiento por menos es el otro país y eso tiene la mayoría que han visto bien las ciudades que se manejan las 20 para la tu isha la 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 y para sociales que también la parroquia y para el centro de uno pero yo también lo entiendo la conferencia de jugo porque el comunismo el cual la partida la partida pero Cuba muchas veces yo voy y en Cuba la gente poquísima que viene y los que vienen gracias a la caridad del santo se sostiene para toda la isla y allí con los santuarios que mandan el trámite gregoriano se remanda a la conferencia pero el sacerdote son los cubanos luchando ese calor invernal yo mando a la conferencia yo le mando mi ayuda porque se debe de cuidar mis hermanos así lo que sobre todo a la casa si yo le voy a contar testimonio voy a contar uno un poco un poco un poco a ver es un poquito un poco yo cuando llega el momento de la ofrenda yo trato de leer aquí hasta 3 que es el más claro sobre la ofrenda mal aquí es que traje el bien y pongo a prueba si no le debo la tradición otra vez conmigo es un poco yo apruebo porque me apruebo es un poco de la audición de la audición de la audición en Argentina esto ella le dice un poco 5 veces entonces el otro día el día voy a hacer con tanta deuda y empezó a dar un poquito de ganar un poquito y vio un día otro poquito la que se cubrió el diezmo como un espacuador que dice 4 o 5 veces algo así cuando el tiempo de los negocios explotados por lo tanto en el medio de un año cuando las deudas estaban ahogando de los intereses que prueban las deudas los intereses estaban ahogando y yo había que el negocio que había empezó a contar de los porque los se han tornado y porque estoy diciendo porque yo le doy 10 por no le pido mal y entonces se lo hizo de mi abranca y se lo hizo feliz con esos cheques y se hace un día él lo dijo ¿por qué? ¿por qué? si usted se lo dijo ¿por qué? para declarar la declaración de la escuela no sé si pero hay que hacer el trato de la transor lo lo dijo los empleados también están en el es judío y la es judía a los hijos de la iglesia judía que es una familia de esos que me preguntan que los hijos se han judío porque le digo, ¿en qué es el judío? es un hombre, ¿por qué ocurre? es un hombre, es judía es un hombre, es un hombre, es un hombre y también están en eso, es el mismo ella, que es el católico y él ahora y piensan a vender los empleados, son de esos que por lo cual, vendiendo rota y vendiendo con la misma comercia es un hombre, es un hombre y vendía y vendía y vendía, y vendía, y tanto que pegaba donde más lo queríamos, mercadería para ir a vender, y vendía y vendía, y vendía y pues la mamá, pues están los hijos los hijos, están también colocados con la venta, y si no, estamos viendo que ustedes han vivido mucho dinero por aquí, como muy rápido, y están sentándolos bien que son y son convivencia a la sinagulada y comiense y a prosperar y los amigos que ustedes están haciendo están no sé, esto es en Argentina porque yo no sé esto es diferente dice ¡boludo! ¡Dame el diezmo boludo! que esto funciona boludo Y que te diga, o sea, yo no me acuerdo. Si me diga, que me mando, si me hablo, si me hablo con su hijo, el diésimo es el negocio más grande para que no pueda ser conmigo. Yo digo, diésimo de diésimo y diésimo de diésimo. Y diésimo de diésimo, y diésimo de diésimo, dando el rey otro lado. Eso por lo que me da más, tengo el descanso del diésimo que se acabó. Aquí pusimos en este libro, en tu caso. Oye, cuarta, la vida, ofrendas, 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 lo que se quiere hacer. Más de la madre. Por ahí de hacer, tenemos, por lo que me da la madre, si me da morir, por ahí de hacer. ¡Ah! Estoy diciendo, que no se quiere hacer, que no se quiere hacer, si aquí, y ahora, esta noche, pensando la cara, con un accidente, si quiere morir. ¡Ah! 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 Usted quiere morir me para el cielo, yo digo yo quiero ir a Dios pero más tarde mejor vamos a ofrecer cuando llegue un momento te ofrezco mi vida yo creo que yo la dejo cada uno sobre todo yo creo que debemos decir más en la necesidad la prensa es decir el último cuatro pasos para que directamente yo no le veo conexión el otro paso se le hizo 12 luego luego ahora se pide al del modo luego recurre al médico pues el señor lo cree en a él que no sea parte de tu lado pues lo necesita ese es el verso 12 lo que sigue bonito lo voy a leer el verso pero hay en que en su mano está la solución pues ellos también rojan al señor para que les pongan en buen camino a la salvación y a la salvación para salvar a la vida que peca el sacerdote de Emmanuel ya oímos el es una del médico pero aquí llama la atención esto yo quisiera que tenga la vida abierta me lea el verso 12 como como está el verso 12 la vida de luego luego qué quiere decir a esto a esto a esto luego voy a ir al médico para que qué le digo en el luego hay algún enseguida 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 también luego 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 enseguida después ahora usted va del gobierno y quiere sacar el pasaporte dicen tiene que identificar que usted es chico ¿qué pasa? ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? ah la viga de que no debe porque si no no es el pasaporte para que alguien piñera 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 al doctor piñera al doctor bacheret eso que lo que es por vecina en el niño hay algo que no con piñera bien para que la entienda el dueño el deporte o el despues pues bien es un alivio de modo de manera después de este mal vamos a poner a ver a ver a ver a ver a ver a ver se mostró el médico pero que se verá que dice y el señor para que ilumine hacia el futuro pero tienen que ir ya con esto pero ya Dios el primer paso es bueno el primer paso en esto nos gusta la falta de ven ahora le damos un un poco un poco que sí quiere no sino química física una vez que la física no funciona la física no funciona es la que se llama muerte pero no lo demás no veo lo que me dijo y es que una cosa de descubrir y es al que tiene fe yo le digo usted que fe tiene porque está va a ir donde su mujer porque está usted tiene usted tiene este su fe yo no soy ministro pero sí quiero decirte que me da una respuesta tan ágil y un éxito dar los que se confíen que se confíen que no creo una cura aterrizio de ir a decir que cura lo que hizo es que cuando hubo una paz que ya había salido si yo me andaba la tía yo le digo mire yo le digo porque usted primero viene arrepentido primero se ha reconocido hacer una ofrenda ahí lléganme para mí yo le digo yo le digo a usted piensa y hay un recorrido que es cierto que cuando se siente con la sanación de Dios si esto la persona tiene oportunidad de buscarse una persona seria equilibrada con responsabilidad le pueda contar un poco lo que usted le preocupa o se sana la gente entonces ahora tenemos que presentar a este cariño que se llama sanación y terribles los recuerdos de la persona que tenemos tía hay que ir a comer aquí vamos a hacer lo siguiente escuchen porque tenemos muy esa es si tenemos 11 101 otro bloque de la 13 15 almuerzo y reposo eso es alguna propuesta si quieren vamos a almorzar es un socito para camarero social 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 y a las dos que yo mucho mucho que los dos que hemos empezado ¡Gracias! 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 No, no, no. Jeshua, Jesús. Jeshua, salvación. Ahí viene el acento. Los aleatorios iguales o las letras son las mismas. Jeshua, con el acento, la es Jeshua, Jesús. Hacen la Jeshua, salvación. Que Jeshua trae Jeshua. Jeshua trae salvación. Entonces, por eso yo insisto que hay que mencionar el nombre. Yo no quiero decir como... Pero, a mí, lo que me ha dado el resultado, si yo le agrego, yo le digo, esos tratamientos de la uva, van tres. Ahí le damos las... De nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Si quieres escribir los titulos, haga... Los titulos que se... Como ahora, pues, eso es lo que pedimos, por el Señor de Cristo. Es muy importante tener, porque es cubierto bien, porque es también el nombre, el que tiene el poder, porque Jesús es rico, y el Espíritu Santo, por el Santo Padre. Eso tenemos en nombre. Tenemos ya que se le metió María. Ayer lo mencioné. Recuerda que yo lo mencioné con el socio. Yo lo mencioné con el socio. Yo lo mencioné con el socio. Ayer lo mencioné. Ayer lo mencioné. Mañana se lo explicó. El nombre de María. Que, si o nada, el nombre de María es tan poderoso que el hombre. Yo no sé por qué me quedé conversando con él. Después de que me convencí con él. Me dijo. No sé, terminamos hablando de la Virgen. Que el diablo tiene más miedo al nombre de María y al nombre de Jesús. Eso me dijo el Padre Pío. Y acuérdense que el muchacho no salía el diablo. Y yo ya usaba el nombre y la traje de Jesús. La Virgen la mencionaba con un gombo. Pero no, llamémoslo como esencial. Esa es la palabra. De acuerdo. La Virgen la mencionaba con el Padre Pío. Pero insistió. Que cuando llegó el Padre Pío. Y yo me dijo que el Padre Pío. Y yo me dijo que el Padre Pío. Y yo me dijo que el Padre Pío. Bueno, la Virgen la mencionaba con el Padre Pío. Gracias. El Padre Pío. Hay caliente. ¿Ustedes tienen cantidades? Lo hacen por... A ver, cerrón. Padre, díganme la oración con esos cuatro elementos. Respuesta no. No hay. Yo lo que supongo es la oración que usted haga, que usted quiera, que quiera. Menciono. Yo creo que debe salir a decir a los padres. O, Padre, por las llenas y a la sangre de su Santísimo Jesús, ahora yo te voy a rezar esta oración. Quiero que me digas esta oración. María, ven conmigo para que te dé esta oración a tu hija. Yo soy un enamorado de Santa Yanna de Eta Mola. ¿Se puede decir que es algo que no sea de esta oración? Esta santa comenzó el 16 de mayo del 2000. Causa de su identidad, que no quiso portar. Ella es una venezana, de nada. ¿Qué dice? Ella es el niño que me dio el año pasado. Yo fui muy a esa familia. Yo conocí a Santa Yanna cuando yo que era sierva de Dios. Con una parecida a mi mamá. Por eso yo que me dio tanto a Santa Yanna. Porque tenía una santa tan parecida a mi mamá. Que yo ya conocí. Por ejemplo, que ya no la mencioné. Mi mamá me me Gracias.